Bruselas avala los controles de España en la frontera con Gibraltar, aunque pide que haya más cooperación entre Londres y Madrid. La Comisión Europea, que visitó el Peñón en septiembre, asegura que, pese a las quejas, no hay pruebas de que se hayan infringido las normas comunitarias. Si Bruselas no encuentra ilegal la actuación española, sí pide soluciones a los dos países para mejorar, por un lado, el volumen de tráfico y, por otro, impedir el contramando. No hemos descartado las numerosas quejas de ciudadanos que hemos recibido. Las hemos analizado detenidamente. Por eso la Comisión Europea llama a los Estados miembros a tomar medidas para mejorar la gestión del punto fronterizo de la línea de la Concepción. El conflicto empezó el pasado verano cuando las autoridades de Gibraltar lanzaron bloques de hormigón en la bahía de Algeciras. Una decisión que hizo que España endureciera los requisitos para traspasar la frontera.